Este paro será durante 24 horas en las principales ciudades de todo el país. Queremos reportar con satisfacción, como podemos observar a nivel nacional y acá en lo local, donde casi el 100% del magisterio estamos en esta jornada de paro de 24 horas reclamando la justicia, reclamando que cese ya la violencia contra los líderes sociales y también exigiéndole al gobierno del doctor Juan Manuel Santos que antes de dejar la casa de Nariño, que le cumpla a los maestros, que le cumpla a la Federación Colombiana, que le cumpla al pueblo que lo eligió en los acuerdos y promesas que nos hizo. Pese a la mesa de diálogos que hay entre FECODE y el Ministerio de Educación, los avances son mínimos. La Federación Colombiana de Educadores y el Ministerio, por supuesto que se ha sentado en algunas ocasiones, pero realmente los avances son mínimos. Mientras el gobierno, mediante actos administrativos, no cumpla con estos acuerdos, no hay absolutamente nada. Nosotros nos podemos sentar las veces que queramos a tomarnos un tinto con la ministra, con el mismo señor presidente, pero si él, repito, mediante actos administrativos, no cumple con estos acuerdos, no los deja en un decreto ley, no pasa absolutamente nada. Algunos integrantes del Magisterio Tulueño se desplazaron hasta la capital de la República, donde está la mayor concentración de docentes. Hoy tenemos las tomas de las grandes capitales, como entre ellas Bogotá y la ciudad de Cali, y gran cantidad de maestros se han desplazado para cumplir con esta tarea, y los otros nos hemos concentrado, los que no viajaron, nos hemos concentrado acá, en la Plaza Cívica Parque de Boyacá.